Detenidos 28 fugitivos reclamados por autoridades judiciales de España y Perú. En el marco de la colaboración policial entre la Policía Nacional con las autoridades policiales peruanas, con la coordinación de Interpol. El operativo internacional conjunto establecido por ambos cuerpos ha dado como resultado la detención de 22 fugitivos en España y seis reclamados en Perú. En Albacete fue arrestada una persona, buscada por el país de origen al haber agredido sexualmente, presuntamente, a su propia hija de seis años. Para favorecer el intercambio de información y colaborar en primera persona, dos responsables de la policía peruana se desplazaron a Madrid en el tramo final de la operación. 02 Julio 202 Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional de Perú y con la coordinación de Interpol, han detenido en diferentes provincias españolas y en Perú a un total de 28 fugitivos a los que les constaban respectivas órdenes internacionales de detención. En España han sido detenidas 22 personas en Madrid, 10, Barcelona, 8, Las Palmas, 2, Albacete y Almería. El fugado arrestado en Albacete es un individuo acusado de un delito de violación de menores, al haber agredido sexualmente, presuntamente, a su propia hija de seis años de edad. Los primeros trabajos de intercambio de información entre ambos cuerpos policiales se produjeron durante los años 2019 y 2020, de cara a la localización de varios prófugos que podrían encontrarse en territorio peruano, reclamados por España. Una vez finalizada aquella operación, que dio como resultado la detención de más de un veintena de prófugos, los agentes españoles recibieron, durante el presente año, a través de los canales de cooperación policial internacional de Interpol, un nuevo listado que contenía información sobre numerosos fugitivos reclamados por Perú y que, posiblemente, se encontrarían en España. En ese momento comenzó un intenso trabajo de investigación y de gestiones indagatorias tendentes a la localización de los referidos objetivos, reclamados por delitos como agresiones sexuales con acceso carnal sobre menores, abusos contra la indemnidad sexual, tráfico internacional de sustancias estupefacientes, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y delitos contra los derechos de los menores, entre otros. A partir de ese listado preliminar. Tras las diligencias investigativas efectuadas se pudo localizar a quienes, efectivamente, se encontraban en suelo español. Se trata de 22 fugitivos peruanos instalados en las provincias de Albacete, Almería, Barcelona, Las Palmas y Madrid. Para ello, dos responsables de la OC en el IMA Interpol de la Policía Nacional de Perú se desplazaron a Madrid para participar en el tramo final de esta operación, favoreciendo el intercambio de información en directo y colaborando en primera persona en las diferentes detenciones. Su presencia también sirvió para trabajar en otros casos pendientes de fugitivos españoles residentes en Perú, constituyéndose, para ello, un equipo de trabajo conjunto que dio como resultado la detención de seis fugitivos reclamados por España por delitos graves.